La Voz Colombia no para de sorprendernos, ayer un concursante fue capaz de llevarnos de las lágrimas a las sonrisas. En una doble audición a ciegas, como él mismo lo dijo, Camilo Martínez logró conquistar al jurado en tan solo unos pocos segundos. El tercer capítulo de La Voz Colombia tuvo un momento emocionante, gracias a la audición de Camilo Martínez, quien descrestó no solo con su voz, sino con su manera de ver la vida. La Ley del Monte fue la canción que este paisa escogió para hacer vibrar los corazones de un país y demostrar que nada es impedimento para luchar por los sueños. Para adelante Camilo, tú puedes. Vamos Camilo, te apoyamos. Éxitos Camilo, tú eres fabuloso, vas a ganar. Al lado de su mejor amiga, hija, hermana, su perrita Abril, Camilo demostró que no existe discapacidad alguna para vivir la vida como debe ser, con alegría y mucho humor. ¿Puedo escoger ya? ¿Ahorita? Ya. Ya. En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a escoger a... En Danilo. Mi mamá me dice, siga tomando para que vea. Pero yo no tomo, yo no tomo. Y como él, también existen otras personas en su misma condición que cantan con el mismo coraje. Grabe la penca del maguey, tu nombre unido al mío, entrelazado. Muy bien, eso. ¿Y usted? No, 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 yo sí se la dejo a Camilo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Este campeón de la vida cerró sus ojos, abrió sus oídos y liberó su corazón para luchar por convertirse en la voz Colombia. Gracias. 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 Gracias.